...débil. Que sale el agüita navaví. Sí, débil. Y viene Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz, que dirigían la revista, entre otros, y me dice, Editorial Sudamericana quiere hacer un libro de chistes. Y en esa época no había Google, ¿viste? No, bueno. Que Google es chiste de gallego y te salen 100.000. Claro. Por eso más de la época de la máquina de escribir, realmente. ¿Y qué tiempo tengo? Le digo. Ay, buena guita. Sí, muy buena guita. ¿Y qué tiempo tengo? Sí. Y bueno, y ahí empezó, todo es memoria, ¿no? Y bueno, hicimos los últimos y más terribles chistes de...